Nunca me dejarás, todo por el otro No te preocupa, no te preocupa Si quieres ser contigo, no te preocupa ¿Cómo no ser mí? Sigo Rey, cuidadiste por mí ¿Cómo no ser mí? Si es pecado, casi la cruz ¿Cómo no amarte? Si abrirán los cielos, pronto vendrá Todo por el otro Todo por el otro Desde que estás aquí Seré igual Toda me dejaré, todo por el otro Todo por el otro Te adoraré Te sentiré Te rendiré Te amaré Te adoraré Te sentiré 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 Te sentiré